hola hoy te voy a enseñar cómo comprar en cuotas en mercado libre bueno pues ya lo sabrán hay varios métodos para comprar en cuotas en plazos que nos divide el pago inicial hay veces que ciertos productos tienen meses sin intereses o sea cuotas que no nos cobran interés si el producto costara 100 pesos y lo dividimos entre 10 es igual y no nos cobra un interés pero hay veces que este producto tiene algún interés y nos cobra cierto porcentaje más de lo que costaría si lo compramos de contado entonces aquí está elegimos el producto que queramos comprar lo compramos y tenemos la opción de pagar con meses sin tarjeta que nos da mercado libre a mí por ejemplo me tiene un límite de dos mil pesos pero hay personas que les da más o alguna tarjeta de crédito y bueno esto ha sido todo por el día de hoy esperemos que este vídeo les haya gustado y les haya servido de mucho